vamos en este lugar muy lindo el río guadiaro al pie de un hotel ese hotel se llama hotel el molino para que ustedes vean lo hermoso que es el lugar un río que pasa alrededor de un sendero hemos venido a visitarlo el pueblo se llama en a ojen una de las turistas atrás de mi espalda la holga y hay un molino le muestro alrededor como es tiene un paisaje precioso 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 nuestro el arroyo y salen una fruta increíble esto es al málaga en vena ojen más adelante pasa el río el tren pasa por ahí al lado bueno un beso